Se te dejara de querer Y lo has conseguido A ver qué pasó con la pareja 1, 2, 1, 2, 1 Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito Las únicas que están sacando cara Por los vascos Vamos a bailar un poquito, claro que sí A mover la cintura Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti ¡Alegría, cariño! ¡Qué grato! Que después de haberte dado Lo más que yo de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tampoco tu cariño para mí Que ahora el que tienes O que más lo gozarás Ahora Dios quiere Que buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pides Trate de olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva a yo querer Que no sé si te olvidaste ya de mí Que no sé si te olvidaste ya de mí Que no sé si te olvidaste ya de mí Que no sé si te olvidaste ya de mí Que no sé si te olvidaste ya de mí Que no sé si te olvidaste ya de mí Gracias.